Oye, Zubiri. ¿Qué tal? Yo te conocí hace dos años. Hace dos años aquí como speaker también. En la B del Alsa, sí. En la B del Alsa. Te veo más fino. Pues yo creo que no. Yo creo que estaba mejor hace dos años, pero bueno. Si tú me ves mejor, pues yo, mira, me voy encantado a descansar esta noche. Me dijo antes Raúl que andabas mucho. Por eso te digo lo de que estabas fino. Pero no te creas, no tengo tanto tiempo para entrenar. Pero tú déjame a mí, tú déjame a mí que te estoy dejando un buen lugar, hombre. Bueno, no, pero bien. Estoy mejor que nunca, mejor que nunca. Bueno, pero estoy encantado, por supuesto, de estar un año más aquí. Además, el pasado año y el anterior estuve también cantando el día anterior. Hoy estoy más relajadito. Hoy he venido ya en plan más de disfrutar y de eso. Además, hace un día fantástico. Tenemos una tarde deliciosa y mañana pues a hacer la prueba. Pero eso, a gusto, disfrutando con buenos amigos. Hemos venido a pasar el fin de semana y esto es eso, una fiesta del ciclismo que merece muy mucho la pena y que yo siempre la recomiendo a todo el mundo. ¿Qué te aporta el ciclismo que no te aporta, por ejemplo, el cante? Bueno, yo creo que son cosas muy complementarias. Las dos cosas, una sin la otra yo no la entendería porque el deporte para mí es vida y gracias al deporte es como consigo sacar mejor rendimiento también en mi trabajo como artista. Entonces, el ciclismo me aporta esa parte, esa parte deportiva, esa parte física, psicológica también, porque es muy importante la parte psicológica en el deporte y el cante es mi leitmotiv, es mi medio de vida, es lo que da sentido a mi existencia. Entonces, son diferentes y son complementarias entre sí. ¿Cómo afrontamos esta vez del Arsa 2019? Bien, bien, con muchas ganas, muchas ganas de disfrutar. Además, con muy buen tiempo que yo creo que mañana vamos a pasar calor. Yo creo que va a hacer un poco más. Yo creo que eso es. A las 8 y media de la mañana vamos a estar muy a gusto, pero a las 12 del mediodía va a ser complicado, pero es igual. Merece la pena porque estos parajes son maravillosos, muy bonitos para ver y te lo dice alguien que no ve, pero para disfrutar sobre todo. Y la gente, el ambiente que tenéis es una maravilla. Es un lujo poder estar aquí cada año. ¿Sabes lo que me asombra a mí de vosotros, de la gente que es invidente? Que os lo tomáis todo a coña, macho. Hombre, hay que tener sentido del humor en la vida, yo creo. Y bueno, es que es así. O sea, no hay que trascendentalizar tanto la vida. Y cada uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene y a sacar el mejor partido de lo que tiene. Y ya está. Y en esas estamos. Y el sentido del humor es un indicador muy claro de inteligencia y de saber estar en la vida, yo creo. Está claro que vuestra presencia aquí, año tras año, sigue aumentando. Y aumenta los adeptos del mundo de la gente que tiene algún tipo de discapacidad y demás. Dáis ejemplo a ello. Y queremos este año especialmente que se vea resaltada esa cualidad que vosotros tenéis de transmitir la fuerza para seguir adelante. En eso estamos. Este año estábamos matriculados, iba a decir. Cinco tandems, pero uno no ha podido venir porque han operado a la madre del piloto que venían de Granada y finalmente no han podido venir. Salimos cuatro mañana. Y el año que viene tenemos que venir más todavía. Pero siempre, como mínimo cuatro cada año tenemos que estar aquí. Sí. Lo mínimo. Mínimo. Lo mínimo. Bueno, Tubiri, oye, muchos éxitos para una mañana, ¿eh? Muchísimas gracias. Y espero estar el año que viene, pero también ya cantando con un nuevo espectáculo que estoy haciendo, ¿vale? Y si lo promocionamos ahora, ¿qué? Bueno, pues mira, yo te lo cuento. Es un espectáculo monográfico dedicado a Eurovisión, al festival de Eurovisión. Y en él vamos a tocar todos los temas más importantes de España, de nuestra representación, y los números unos más importantes de toda la historia del festival. Y lo haríamos en el formato que hicimos el de Nino Bravo y el de los años 70, que hicimos el año pasado con la banda de música de Béjar, que por cierto es una de las mejores bandas con las que yo he tenido la suerte de tocar de todo este país. La promoción hecha. Sin duda. Ya está el trabajo hecho hoy, ¿no? Bueno, sí, sí, claro. Ya hemos hecho la promo. La promoción, como dice, ¿cómo es? Broncano. Eso es, eso es. Bueno, Tubiri, mañana nos vemos. Un placer, gracias. A ti.